El Monte de Piedad dio a conocer que para apoyar la economía de todas las familias en Oaxaca, sobre todo las que empeñan, van a sortear mochilas entre quienes ya empeñaron bienes, quienes abonen o hagan refrendos a sus boletas. En apoyo a la economía de las familias oaxaqueñas que se preparan para el regreso a clases, el Monte de Piedad del Estado anunció una dinámica para sortear mochilas escolares a través de redes sociales. Participará la oficina matriz y las 21 sucursales que se ubican en la región de Valles Centrales, Itzmo, Costa, Mixteca y Cuenca del Estado de Oaxaca. Los padres y las madres de familia que empeñen, abonen o refrenden sus boletas entre el 1 y 12 de agosto podrán participar. Lo único que deben hacer es grabar un video en el que expliquen por qué esta casa es la mejor para empeñar. Una vez realizado, lo deberán compartir en las plataformas de Facebook, Twitter o Instagram a través de la cuenta oficial de la institución a la que deberán seguir para etiquetarla. Mientras tanto, por mensaje privado, enviar los siguientes datos generales. Nombre, número de boleta, sucursal y en la que realizaron su servicio y el número telefónico. ¿Les pareció interesante la dinámica? La mochila escolar tiene hasta el 14 de agosto para subir el video. El 18 de agosto se darán a conocer a los ganadores que hayan generado los mejores contenidos y propuestas. La mochila escolar la podrán obtener en la sucursal donde realizaron su empeño, ya sea de alhajas, vehículos o cualquier otro objeto de valor. Reporto para las Noticias N+, Maribel Espinosa.